Saludo a todos los espectadores que nos siguen después de tantos años para comunicarles que por fin se produce el estreno, el primer estreno del año del grupo de Teatro Cuarta Pared. Estamos ansiosos ya por mostrar un trabajo de un año de ensayo, un año completo, porque la verdad que fue una obra bastante complicada para nosotros. Se llama Bonjour, Tailandia, y bueno, por fin 6, 7 y 8 de marzo en la Cámara del Tabaco la estamos estrenando. Bueno, uno piensa en el nombre, imagina que debe tener mucha escenografía. Tiene complicada la escenografía y es una obra muy ágil. El espectador va a sentir por ahí como un torbellino de actividades y de acción porque es muy ágil. Y primera vez en los 21 años de teatro que tengo que hago una obra con un intervalo. Esta obra va a tener un intervalo. Así que... ¿Dura más de una hora, digamos? Dura más de una hora, sí, casi dos. Pero no la van a sentir, no la van a sentir porque es muy ágil la obra. Muy divertida, la verdad, y con mucho compromiso actoral, lo que nos llevó a un año de ensayo, exactamente un año de ensayo. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, tenemos protagonista Mario Brizuela y Eleonora Garrafa, es la pareja principal. Y después tenemos Marisol Torresilla con Luis Cuevas como pareja secundaria. También lo tenemos al novel actor José Luis Villagra, que estaría actuando. Así que tenemos, y yo que hago un papel corto, que realmente no me gusta actuar y dirigir, pero siempre termino actuando en papeles cortos. Así que son seis los actores y mucho equipo técnico por atrás. Le agradezco mucho a Tati Reynol, que siempre está conmigo en todas las obras y que me salva toda la parte técnica, que yo por ahí carezco de muchos conocimientos. Así que, bueno, y aparte todo el equipo de Cuarta Pared que viene apoyando y haciendo la escenografía. Bueno, finalmente recordamos los días que se va a estrenar. Bien, 6, 7 y 8 de marzo en la Cámara del Tabaco, a las 22 horas, es una obra que contiene lenguaje adulto. O sea, no es para los chicos. Les aviso para que no lo lleven porque contiene lenguaje adulto. No escenas, pero sí lenguaje adulto. Y pido puntualidad como siempre. 22, 22, no empezamos ni 22 y 10. Ojalá que no haya ningún desperfecto técnico que nos obligue a empezar más tarde. Pero 22 en punto empieza la obra.